Música Porque voy a negar que yo soy un mentiroso Si a mi me gusta vivir así Yo quería negar que yo soy un mentiroso Si a mi me gusta vivir así Y yo no sé por qué todos me critican Si creo que todos somos así Y yo no sé por qué todos me critican Si creo que todos somos así Y entre los hombres y las mujeres Eso ya no es poco común Decirme ya, nos casaremos Le compro un auto y esto también Música Música Porque voy a negar que yo soy un mentiroso Si a mi me gusta vivir así Yo quería negar que yo soy un mentiroso Si a mi me gusta vivir así Y yo no sé por qué todos me critican Si creo que todos somos así Y yo no sé por qué todos me critican Si creo que todos somos así Y entre los hombres y las mujeres Eso ya no es poco común Decirme ya, nos casaremos Le compro un auto y esto también Música Oyeron Para todos los mentirosos Yo te voy a negar que yo soy un mentiroso Si a mi me gusta vivir así Yo quería negar que yo soy un mentiroso Si a mi me gusta vivir así Y yo no sé por qué todos me critican Si creo que todos somos así Y yo no sé por qué todos me critican Si creo que todos somos así Y entre los hombres y las mujeres Eso ya no es poco común Decirme ya, nos casaremos Le compro un auto y esto no es bien Música 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 Susi, qué bonita colorada Susi, qué bonita colorada Susi, qué bonita gordito Susi, oye no te falta nada Ya vino a llegar a la Susi Y me siento muy contento Ya vino a llegar a la Susi Y me siento muy contento Porque estoy informadita Y para este monumento Porque estoy informadita Y para siempre el monumento De gracias a la chiquilla Y esta nomás como quiere De gracias a la chiquilla Y esta nomás como quiere Yo voy a bailar con ella Que bien se mueve Yo voy a bailar con ella Que bien se mueve Susi, qué bonito es que te miras Susi, qué bonita colorada Susi, qué bonita colorada Susi, oye no te falta nada Oiga, 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 eso Cómo, oiga, oiga, eso Qué bonita colorada Gracias a ti Cómo Oiga, 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 eso Cómo 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 ¡Ale, brevazo, corazón! Nos despedimos y les decimos gracias Esperándose la hayan pasado bonito Bailando, gozando Con el duro paso, la mente de ese chilagangos Catapec, Veracruz Por ahí se despide En los timbales electrónicos Salvia, Madacruz, Jiménez, Chilacacó En el bajo electrónico El maestro Fidencio de San Riquido Es Catepec, Veracruz, México Celebrándose el santo de la Cruz Flores Les dice gracias Pronto será contigo el grupo Lamento Contigo Mil felicidades Que Diosito me los bendiga En cada uno de ustedes Feliz Navidad, próspero Año Nuevo En el teclado de la bala pesada Armando Pérez Lucas Ahí para Juadito Juan Mix, Simón de Rey Eso Está razonando en el Facebook YouTube El Start Ahí para Miguelín Ahí para Carlos Ahí para Armando Para César Martín Pedro Los chavos De Nestab Por ellos y con ellos Estamos Contigo Esa noche Música Gracias, gracias, gracias Hasta pronto contigo Mil felicidades